Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que están viendo este video. Estamos aquí una vez más en una nueva sesión de aprendizaje del área de EPT, de la experiencia de aprendizaje número 7 y esta es la primera sesión de quinto de secundaria. Vamos a empezar ya. El tema de hoy es formulamos el desafío, empatizamos y definimos el problema relacionado con ventas virtuales. Los saberes previos que hay que tener en cuenta es ¿qué entiendes por redactar? ¿qué entiendes por contexto? ¿qué es una tienda virtual? ¿qué entiendes por indagar? ¿qué es plantear? ¿qué entiendes por desafío? La situación significativa, hasta hace muy poco tiempo toda persona que quería abrir un negocio para vender sus productos lo hacía buscando un local donde poder llevar a cabo su actividad, preparando el stock de productos necesarios para vender y fijando un horario de atención al público. Hoy la innovación tecnológica ha creado otra forma de vender productos o servicios a través de tiendas virtuales. Debido a las diversas ventajas que tiene este nuevo modelo de venta, los negocios tradicionales con tiendas físicas algunos ya han apostado por vender vía internet que otros han elegido abrir un local virtual denominado tienda virtual. Principales beneficios de tener una tienda virtual es que está abierta a los 365 años del día No chicos, es 365 días del año. Bien, asimismo no hace falta que el cliente se encuentre en la ciudad este puede comprar el producto de su interés desde donde esté. Además se reduce los gastos de alquiler de local y de personal. La pandemia debido a la COVID-19 ha ocasionado graves problemas una crisis económica principalmente a las familias que tienen sus pequeños negocios. Sus ventas han bajado radicalmente por lo que en muchos casos estos comerciantes no pueden mantener el pago de alquiler de sus tiendas. Si bien es cierto chicos y chicas que algunos ya han migrado hacia el uso de las tics con publicidad en internet y tiendas virtuales la cual la mayoría no le han hecho tan bien porque ha agravado su situación económica ¿Cómo podríamos, frente a esto nos preguntamos ¿Cómo podríamos mejorar los ingresos económicos familiares teniendo en cuenta las oportunidades que brinda la tecnología a través de internet? ¿Cómo? Ahora el propósito gestiona proyectos de emprendimiento económico o social recogiendo en equipo información sobre necesidades o problemas de un grupo de usuarios organizando e integrando información reconociendo patrones entre los factores que esas necesidades y problemas. Competencia número 27 gestiona proyectos de emprendimiento económico o social capacidad, crea propuestas de valor, criterios de evaluación recoge en equipo y organiza e integra. Empezamos Ya establecimos la consecuencia de nuestras actividades ¿No? Hoy nos toca iniciar con empatizar la próxima semana buscaremos alternativas de solución nos informamos la metodología de design thinking empieza con primero se hace establecer un marco definido que las personas queremos averiguar a través de un desafío ¿Ya? Entonces primero planteamos nuestro desafío luego empatizamos y finalmente tenemos que buscar soluciones creativas El desafío vamos a plantearlo si nuestro reto es ¿Cómo podríamos mejorar los ingresos económicos familiares? Teniendo en cuenta las oportunidades que brinda la tecnología a través de internet es necesario precisar ese reto al contexto porque posiblemente una solución general no puede ser válida para nuestra familia por el tipo de artesanías específicas ¿Qué produce? Como por ejemplo si tú vives en la costa amiguito ¿Cómo podríamos crear una tienda virtual para mejorar los ingresos económicos de las familias que actualmente se dedican a la producción y venta de artesanías de productos del mar en nuestra localidad? En base a ese desafío entonces tendremos que buscar información entrevistar a las personas ¿No chicos? Muy bien Ahora vamos a indagar y recoger información entonces Redactamos el desafío Es tu turno amiguito amiguita de redactar tu desafío ¿Ya? Ahora tomemos en cuenta que un desafío no debe ser ni muy amplio ni muy corto chicos debe ser lo suficientemente necesario para buscar la información correcta Ahora en esta fase empatizar vamos a descubrir los problemas o necesidades ¿Ya? Ahorita vamos a abordar esta fase definir también Muy bien chicos Ahora en esta fase debemos mirar con los ojos muy abiertos ¿No? Ahora porque vamos a generar nuevas ideas ¿No? Para toda solución hay muchas ideas creativas siempre que nosotros indaguemos más Ahora una de las técnicas más pertinentes es la entrevista para poder nosotros sacar información o obtener información de las personas ¿No? En este caso de los que pueden usar una tienda virtual o los usuarios mismos vendedores en tiendas virtuales Vamos a hacer un ejemplo de entrevista por acá en base a nuestro desafío en este caso entrevistamos a Pedro Guamamba Ríos mi amigo de 34 años un usuario electrónico ¿No? Le preguntamos ¿Qué elemento les gusta más del comercio electrónico? La plataforma el sistema de información ¿Qué mejor harían de este tipo de comercio? El sistema de comunicación debe haber más modalidades de pagos o sea pagos flexibles ¿Cuáles son los momentos clave al comprar en línea? Los momentos son la navegación sencilla búsqueda personalizada gastos de envío diferentes formas de pago y valoración del cliente ¿Qué decepciones han tenido? Bueno compra de productos falsos piratas ¿No? del Caribe ¿Por qué optó por la compra en línea? Por la seguridad de mí y mi familia debido a la pandemia ¿De qué lugares solicita productos de diferentes ciudades del país por lo general de Lima ¿Qué recomendaciones daría para comprar en línea? ¿Uso una plataforma más adecuada para navegar en tiendas online? ¿Qué productos solicita en internet ropa productos naturales de Cali y artesanías marinas? Ahora es tu turno de poner en práctica tu entrevista muchacho amiguito y amiguita Muy bien culmina la entrevista ya y pasamos a esta parte donde vamos a nosotros sintetizar la información organizar la información listo se divide en seis partes esta estrategia de resumen después de la entrevista el objetivo de la entrevista que has descubierto que no sabías que crees que te faltó descubrir usuario entrevistado que te ha impactado después de la entrevista esos seis cuadrantes los rellenamos ahora primero en esta primera parte colocamos lo que es las preguntas que hemos planteado en la entrevista aquí que hemos visto a ver realizan realizan la compra por seguridad de la familia que le falta faltaría por saber sobre los costos de los productos y sobre la forma de envío de los productos a veces son un poco raros los envíos su rol sería comprador de productos variados a través de internet y que se ha intentado resolver con la entrevista que si la gente que tanta gente compra hoy por internet otro que se puede deducir entonces de la entrevista que podría haber productos pirata en internet y existen productos variados en línea muy bien ahora una vez que ya se ha organizado y obtenido información de la entrevista chicos y chicas vamos a buscar algunos patrones para definir ya el problema pero aquí hay unos datos más adicionales que les puede servir ahora nos vamos a imaginar que como resultado del análisis de la información recogida varios de tus usuarios quieren tener sus tiendas virtuales pero lo que los detiene en primer lugar según ellos es que les falta conocimiento tecnológico de marketing digital y la gestión administrativa de atención de pedidos en realidad la gran mayoría quiere tener su tienda virtual yo también otro dato encontrado es que la mayoría solo tiene educación primaria y secundaria de acuerdo a estos resultados entonces planteamos el POP los usuarios es los microempresarios con grado de estudio de primaria y secundaria que necesitan necesitan estos muchachos capacitarse en marketing digital ¿por qué? porque necesitan crear sus tiendas virtuales para aumentar sus ingresos económicos ahora en esta fase de definir tenemos que plantear la pregunta ¿cómo podríamos ya el How Might We? muy bien no sé si lo pronuncie bien pero ese es ¿cómo podríamos muchachos? ¿cómo podríamos aquí está el ejemplo ¿cómo podríamos nosotros capacitar a los microempresarios con grados de estudio de primaria y secundaria en marketing digital porque necesitan crear sus tiendas virtuales para aumentar sus ingresos económicos? entonces ahí está ahí termina la actividad bueno aquí el amiguito o amiguita rellena o hace su pregunta ¿cómo podríamos? ¿ya? muy bien chicos y chicas espero que les haya gustado este tipo de material gracias por su apoyo dejen su like si les gusta este tipo de material y hasta la próxima cuídense mucho bye do and bye lo y ¡Gracias!